En la feria de tecnología CES en Las Vegas, dos de los principales fabricantes de pantallas y televisores del mundo presentaron soluciones transparentes. Y a decir verdad, llevan años en esto, pero en esta oportunidad podría ser distinto ya que por fin veríamos estos productos en el mercado a la venta. Samsung y LG todos los años muestran nuevos televisores y prototipos. Yo recuerdo al menos ver una pantalla transparente desde hace más de una década, pero este año ambos quisieron mostrar dispositivos que sí llegarían al mercado y con tecnologías mejoradas. Hace 10 años hablábamos de paneles LCD y ahora es OLED o microLED, con diseños más estilizados y minimalistas, además de la evidente incorporación de internet. Y no solo eso, en el caso específico de LG con su Signature OLED T, que pondrá al mercado este 2024 a un precio sin definir, vemos una estructura de televisor con un panel que puede ser transparente o no. También entregando una sensación de tridimensionalidad y mejor aún con un sistema de transmisión inalámbrico de audio y video para no ver cables alrededor. ¿Será esta la tecnología predominante en televisores de la próxima década? Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de los contenidos que preparamos para ti. Y si te interesan más noticias de CES 2024, pasa por ohmygeek.net por artículos diarios. Para Oh My Geek, soy Felipe Ovalle y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chao.